¡Suscríbete al canal! La razón es porque el día de hoy vamos a jugar con la junta. Así es, es el clan que sigue el día de ayer. Seguramente vieron con Boca, del cual, bueno, hubo una nueva carta justo después de que grabara ese deck. Que fue... Ni siquiera sé cómo se llama. O sea, como con K. Jacobs. Una 7-4, regeneración 1, máximo 12. Una carta que, pues, no pudimos usar porque, pues, salió después de yo haber jugado ese torneo. O en EFC, me parece. Y haber grabado ese video. Sin embargo, bueno, en lugar de... O para haber colocado a Jacobs. Debería haber quitado, por ejemplo, a Gilal. Y ya. Lo cual no me hubiera agradado mucho. El día de hoy vamos a jugar con la junta en un torneo diario. Y como saben, para quienes sigan mi canal, la junta es el... Uno de los clanes, también olvidados por su amigo y servidor, Lesser Bullet. Este año, bueno, salieron dos cartas la junta. Igual, si sale una tercera en el siguiente New Blood, que es el último del año. Bueno, pues... Anótenlo a las cartas que debí haber utilizado en este video. Capel. Capel. Una carta con un diseño espectacular. Este diseño, si se puede ver. Una 6-2 con más 2 de ataque por poder del adversario. Lo que significa que tendrá de 12 hacia arriba. Muy pocas veces lo utilizaremos con cartas de 5 de poder o menos. Solamente será 6 de poder. Así que, básicamente, es un bonus rescue. O Montana, si lo quieren ver así. Y una más 12 de poder. Obviamente, más 14 contra 7 de poder. Más 16 contra 8 de poder. Y más 18 contra 9 de poder. Pero no le voy a aventar a Capel contra una 8 y 9. Más bien una 6 o una 7. También contra 5, supongo. Tiene más 10 de ataque, pero con mayor poder. Bueno, pues... Bla, 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 etc. La segunda carta, y la razón por la cual vamos a jugar en torneo, es ni más o menos que Jean-Claude Van Damme. Una 8-5, que con el bonus se convierte en una 8-7. Obviamente, sí. Conocen algo de Montana. Y de 4 estrellas con Brawl. Menos 3 de ataque, la vez al mínimo 6. 2 modificadores de ataque obtuvo la junta este año. Lo cual, bueno, ya tiene la junta varios modificadores de ataque. Son los únicos que llevamos en esta ocasión. Pero recuerdo a Emeth, clásico Emeth, de 5 estrellas. Con refuerzo más 5 de ataque, algo así. También está Ed, por ejemplo. Más un ataque por pil restantes. Pero en general, la junta no es conocida exactamente por sus modificadores de ataque. Más bien por sus modificadores de poder y daños, en dado caso. Y cartas con refuerzo, bastantes, por cierto. Hablando de refuerzo, bueno, traemos a Pilskin. En 5 estrellas. Una 7-6 con refuerzo menos 1 de poder al adversario mínimo 5. Es una 7-8 con su bonus activado. Así que no está nada mal. Creo que es la mejor 5 estrellas de momento para torneo de la junta. A menos que quieran contar a Emeth. Pero bueno, eso es lo que es. Y empezamos el torneo de esta mañana. La junta no es un clan que juegue. Simple y sencillamente porque... Pues no sé. ¿Qué les puedo decir? No me agrada el diseño. Lo siento. Oye, pero la junta tiene... Diseño. El diseño es lo importante. Capel. Capel tiene un excelente diseño. Digamos que el diseño es lo importante para... Ahí va a salir yo. Voy a meter a Naja aquí. No sé si le podemos ganar. Si no, se aventó demasiadas Pils. Sí. Vamos a recuperar 4 Pils. Vamos a quedar en 9. No está mal. Pero sí, el diseño es lo primero que debería atraernos del clan que usamos. A final de cuentas, el diseño no importa en la batalla. Lo que importa es... Las habilidades, obviamente. Ah, debí aventarle un Pils. Sí pensé en aventarle un Pils, pero dije... Seguramente lo quiere tapar. Con Langer, supongo. Ese Fury. Bien, voy a aventar a... A Van Damme Full. Ok. Y me va a dejar en 1 de vida. Lo aventé Van Damme Full. Debe aventar a Natasha Full, supongo. Para ganarle con mis 2 estrellas a sus 5. Pero bueno. Estamos empezando el torneo y estamos empezando la mañana. Así que bueno. Vamos poco a poco. Y sí. El diseño es lo primero que vemos de la carta. Más que los números que contienen y su habilidad y demás. Y el diseño es lo que nos ayuda a identificar la habilidad. Bueno, a mí al menos. Yo cuando veo un diseño, usualmente ya sé la habilidad. Y si no, de reojo lo veo y lo confirmo. En dado caso, la junta... No me atraen demasiado sus diseños. No es que sus ilustraciones no estén bien hechas. Están bastante bien hechas. Pero sus diseños, la paleta de colores, no sé. No me agradan. No me agrada el concepto de los militares. Me gustan los del Geist, pero no los de la junta. Por alguna extraña razón. Voy a empezar aquí con el bueno de Glover. Con el mínimo de Pills. Tal vez se decida aventarme a Maurice. No lo sé. Gale LD se favorece contra Pills que no van a dar. Pero va a ser difícil ganarles, sobre todo al final. Con menos Pills. Así que me reduce con Maurice. O me avienta muchas Pills. Y por si acaso... Ok, lo deja pasar. Ahí está eso. Vamos a ver si me salgo con la mía. Un Pillskin Full Fury. Sí, me salí con la mía. Ok. Yo sé que esto me va a dar muy pocos puntos para el torneo. ¡Ey! Misión de la Junta activada. Un crédito. Perfecto. No quiero ver a Sager ahí. No quiero ver a Sager. No quiero ver a Sager. Calculo 79 si va a Full. Púdrete en el infierno, Cleofax. Ouch. Ouch. Úsalo. Púdrete en el infierno, Cleofax. La razón por la cual creí que lo iba a aventar Full para su Dope, como siempre, es porque tenía Ulrich. Ulrich en reductor de daños y además D del D y Red en modificadores de ataque. Entonces a 4 Pills, si Sager se quedaba a 4 Pills. Bueno, con Sager lo dejaba en Full 4 Pills. Me reducía con Ulrich fácilmente y después me aniquilaba con Death y Red. Pero bueno. Vamos, Cleofax. No pienses demasiado. Voy a usar 0 Pills en cada vez. Ahí va. En otras circunstancias utilizaría el de Vómito. No lo tengo. Y aunque lo tuviera no lo usaría. Caer en un block de Sager. Es lo peor que me puede pasar en la vida. Sobre todo contra Cleofax que se está tardando demasiado. ¿Por qué se está tardando demasiado? Ok. En fin. Vamos con un nuevo combate. La Junta no es un clan que me preocupe demasiado. Sobre todo en cuestiones de posición del torneo ni nada por el estilo. Si creen que estoy preocupado por haber perdido. La verdad no lo estoy. Voy a empezar con... Voy a empezar con... Glover. Voy a empezar con Glover. Voy a empezar con Natasha. Vamos a empezar con Natasha. Tiene dos oportunidades. Utilizar una carta de dos opciones. Utilizar una carta de pocos daños como Basalt. Que si Natasha lo vence, bueno, no le habrá robado muchos daños. O a Jägen para defender. Arriesgándose a que le robe sus cuatro daños. Y con mi bonus le haga seis en total. A Heewa no la va a usar. Es su... O tal vez sí a Heewa. Pero digamos que es su carta de mayor poder. Aunque está en peligro contra Pilsken y Van Damme. La verdad. Oh, ahí va a Hattice. Que nos avienta su Dope. Dope máximo cuatro. Es la razón por la cual nunca utilizo a Hattice. Como Seiger, pero mucho peor. Seiger al menos es un... Más... Un Dope cuatro. Hattice, un Dope uno. Bueno, supongo que con su bonus es dos. Pero... En fin. Vamos a ver a Jaguar Pro. Que de Pro lo único que tiene es tardarse demasiado. Uy. El peor insulto de la vida. Te crees Pro, pero te tardas... Toda la ronda. Ajá. Lo que tú digas. Ok. Voy a entrar a Van Damme. Voy a entrar a Van Damme aquí. Ok. Llegan siete daños. Y ahora un Pilsken y se acabó esto, ¿no? Pum. No quiero contar Pils... Pils en cuanto a su Dope, en cuanto a bla, bla, bla. Ahí va Pilsken full. Fin del comunicado. Ya nos tratamos demasiado en las rondas de Jaguar Pro como para gastarnos más tiempo entre que si Jaguar Pro hace algo. O una ronda más. Vamos contra Bils Crank. Y se preguntan qué estoy haciendo. Me estoy abotonando las mangas de la camisa. Ya sé que nos importa, pero si me ven como con posición extraña, sé por qué me estoy abotonando los botones de la camisa. Ahí va Hawk. Ahí va Hawk. Podríamos intentar ganarle a Hawk. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar pasar con la talla. Ok. Ahora. Ok. Me ponen 81 más 8. 90. No iba a arriesgarme a que me dejara sin Pils. Si me aventa Redfield full, que ahí va Redfield full, nos gana y nos apresuramos en el torneo. Pero si aventaba a Naya full y no me aventaba a Redfield, nos tardaríamos otras tres rondas en terminar esto. Vamos Blitzcrank. Ok. ¿Quiere que aventar a Redfield? Ok. Perfecto. Se arrepintió al final y dijo. Va a determe una Redfield. Puedo detenerle el Fury de Mandy. No, no puedo detener a Mandy. Pero sí va Fury. 64 más 8. 52. Ok. Ahí va un Glover full Fury. No, no pretendo enfrentarme a Mandy con su venganza activada, que sí puede ser más que yo. Era claro que no iba Redfield full. Pudimos haberle ganado a Redfield y luego a Mandy probablemente, pero no. No podía, la verdad. Al menos no si me pasaba de Pils. Ok. Vamos a ver contra Blitzcrank. Voy a abrir con... Vamos a ver si lo podemos engañar. No, no lo vamos a engañar. Me voy a aventar a Fletcher. Quiere que me aventara a Hawk. Quería que me aventara a Hawk. Pero noop. No me había aventado a Hawk. Esperaba un Hawk. Voy a aventarle a... ¿Qué me sirve más? Voy a aventarle a Glover. ¿Qué me sirve más? La respuesta era un Plissken full. Ok. Vamos a ver si podemos hacer algo bueno. Si entra Earl full Fury, pues perdemos. Y espero que sí entre full Fury. La venganza de Bills Crank, mejor dicho. No Crank. Ahí va Earl full Fury. La venganza. Pude haberla aventado a Plissken. De hecho, contra Hawk debía aventarle a Plissken full. Pero no había garantía de que no me hubiera aventado a Hawk con Pils para ganarle a Plissken. Después de todo, la nueva habilidad. Entonces esperaba que gastara más Pils. Y después hacer el 2 con... Con... Naja. Que, por cierto, este año. Hace poco, de hecho. Cambió su habilidad. Ahora es un Brawl más uno de Pils. Antes quitaba Pils hasta un mínimo de 5, me parece. Ahora es Brawl más un Pil. Lo cual la hace, en mi gusto personal, más útil. Y vamos a blofear con ella. Para empezar, vamos a blofeando con Naja Eldi. No creo que la deje pasar. Creo que tiene muchas respuestas. Tiene a Laguertha. Que le conviene más bien contra otra carta. Pero bueno, ahí va Laguertha. Red. También es buena respuesta. Ahí va Laguertha. Para asegurarse esos 6 daños. Red. ¿Le creo un Full Fury de Red? 35 menos 4. Ah. No sé. La verdad. Ok. No le creímos el Fury. Y eso estuvo bastante bien. 5 por 8. 40. Ok. Contra Zuko. Más bien Van Damme. 64. Menos 12. Y Zuko. Serían. 42. Ok. Ahí va más bien Van Damme. Creo que en esta ocasión me sirve más Van Damme. Por ese Zuko, sobre todo. Ese Zuko ahí presente. Ahí va Fury. Y terminamos. Ok. Hablemos de las cartas. Esperaba hablar de Capel primero. Pero bueno, no me ha salido. Capel. Una carta buena para la junta. Pero la verdad no la he visto. Ni siquiera en este video la he visto. Voy a abrir con Tolliver aquí. Y dejar que el resto de mis cartas. Más Peels. Anular habilidades. Y Van Damme en su Brawl. Traten de hacer el KO. Con la junta siempre hay que hacer KO. Esa es la misma razón por la cual Fang Piclang. Por la misma razón que Fang Piclang. Es bueno en torneo. Creo que va a aumentar a Hakim en esta ocasión. La razón siendo. Que como se facilita bastante el KO. Y cuando hacemos KO. Nos dan más puntos. Bueno pues. Es una buena opción. Los más dos daños. Sin embargo no se ve tanto la junta. Porque creo que no está tan especializado. Me gustaría. Tiene algo de Pills. Tiene algo de reducción. Pero. De poder sobre todo. Pero. No sé. Me gustaría ver más. No sé. Más. Más. Especialización en Pills. Por ejemplo. Que si las tiene. Ahí está Naginata. Nagyaldi. Ah. Pero. No sé. Ahí me voy a ir. Es lo que sé. Así que. Voy a meter a Van Damme. Voy a meter a Van Damme. Por si me la aventaba. Casi sin Pills. Ok. Y ahora. Entra Nagyaldi. Sin Pills. Sin Pills. Es porque. Si me avienta. Neta. Para activar la venganza de Hakim. Estaría raro. Eh. Ah. O sea. Necesitaría Pills. Para vencer a ese Hakim. Que me da Nagyaldi. Perfecto. Me da un Pills nada más. Pero creo que va a ser suficiente. Son 9 por 8. 72. Solo por si acaso. Nada. Vamos a quedarnos con una. 9 por 8. 72. Ahí va Brian. Si le ganábamos con. Sin Pills. Pero bueno. Al menos así le quisimos que yo. Y nos quedamos con un Pills. Lo cual nos da. Algo más de puntos. Para nuestro torneo. Pum. Ah. Y bueno. La junta. Llevamos 20 minutos de este torneo. El torneo. Ya me aburrí. Vamos a llegar número 4. Del torneo. Eh. Y la razón por la que me aburrí. Es que. No sé. Es demasiado. Demasiado directo. Este. El clan. La junta. Voy a abrir aquí con Tolliver. En Blof. Ah. Y con eso quiero decir. Que. Su estrategia es la misma. Siempre. Tratar de ser que yo. Y hay. Hay poca flexibilidad. Bueno. Me estoy metiendo en problemas. Para. Para. Respaldar ese punto. Pero. No sé. Me da una flojera. Jugar con. La junta. Tal vez sea el diseño. Eh. Pero. El diseño de sus cartas. Pero. No sé. La verdad es que. Eh. Creo que voy a entrarme a Gela. Para. A ir aprovechando sus diferentes. Asimetrías. Ah. Otra. Naya. Con cuatro. Para ver si recupera las cuatro. Exactamente. Uh. Tres daños. Y recuperamos. Eh. Tres pills. Ah. 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 Ahí va. Pilsken sin pills. Jejeje. Eh. ¿Por qué sin pills? Porque. Lom. Lom. Podría. Acabar con Pilsken. Eba. Vaneta. Uy. Lo leyó a la perfección. Jejeje. Ok. 4 por 12. Un pillsken full fury. Debió hacer la. La diferencia. Sí. Vete 4. Pero le quito. Con el. Modificador de ataque. Ah. Lom. Vencía a Pilsken. Muy fácilmente. Lo dejaba en 3 de poder. Por su equalizer. Por eso no lo aventé. Full. Ah. Y bueno. Quería. Quería tapar la asimetría de. De Lom. Con Van Damme. Además de que su modificación de ataque. Nos ayudaba a ganarle. Si a neta. No usaba Pils. Eh. Pilsken entraba. Con sus. 8 daños. Lo cual no hacía que yo. Pero lo dejaba en uno de vida. Y el resto era historia. Voy a lanzar a. Natasha. Mmm. 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 Lo ideal es aventar a Natasha. Porque con su 1 de daños. Genome le hace el. El contragolpe. Se hace a sí mismo el contragolpe. Pero. Que es lo mismo. Los mismos daños que le haría con Natasha. Pero sí debía haberle. Intentado ganar. Ahora estamos a. A un. Tiro del. Que yo. Mmm. Eh. Eso fue para un. Fury de Darling. Eh. No creo que se atreva. Yo creo que simplemente va a aventarme a Hoffman sin pills. Y después tiene a Wardom. Pero bueno. Esperaba yo un. Un Fury de. De la buena de Darling. Y aunque. Ah. Voy a aventarle a Tolliver aquí. Y. Y aunque le hubiéramos ganado a Hoffman. Así con un. Un pill. De. De. Capel. Lástima. Capel contra Geist. Por cierto. Ya no lo pudimos utilizar bien. Eh. Si hemos utilizado un pill con. Con Capel. Para darle a Hoffman. Igual. Nos ganaba con. Con Wardom. Mmm. Aunque tenemos a. Porque aquí va su venganza. Pero tenemos a Van Damme. Tal vez debía. Haber. Aventado. Haber aventado. A. Siguiente batalla. Contra Chahai. Con quien nos hemos. Enfrentado en varias ocasiones. En esta ocasión. No voy a utilizar a Brian. Voy a aventar a. Voy a aventar a Natasha. A ver si le podemos ganar. O al menos quitarle su kill shot. Ok. Perfecto. Exacta cantidad de pills. Mmm. 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 Y va a Tolliver. Le podemos ganar con Brian. A Earl. O tapar a Kobe. Pillsken puede hacer que yo. Contra cualquiera de sus cartas. Incluida Lara Hate. Así que. Probablemente la. La aviente para. A una de sus cartas con mayores daños. Para ganarme a pocas pills. Ok. Con eso. Con eso es más que suficiente. Brian le puede ganar a Earl. Lara Hate le puede ganar a Pillsken. No al revés. Pillsken le puede ganar a Lara Hate. Brian a Earl. Y ambos hacen que yo. Contra su respectiva carta. Mmm. Ok. Ok. 5 por 5. 25 más 8. Ahí va. Pillsken. Nos quita uno de daños. Pero bueno. Eso no va a ser. Ningún problema para los 8 daños. 7 en reducción. De Pillsken. Ok. A 30 minutos casi de este torneo. Vamos en el lugar. Número. 4 o 6. No estoy seguro. 6 en la lista. 4 en. En. En el anuncio ahí. En que lugar vamos. Vamos contra Berserk. Ahí va Capel. Ok. Tenemos a Capel. Lo ideal sería aventarlo contra Sylvia Eldi. Mmm. Mmm. Voy a lanzar a Glover. Con la mitad de mis Pills. Porque. No sé. No sé por qué. Preveo un. Un. Ghost Sylvia. Voy a inventar a Capel. Sin Pills. Él decide cuántas le mete a Rudy. O si no le mete ninguna. Ahí va. Woody. Ok. Si le mete las mínimas. Ahora ya nos ganó. Tiene que inventar una Sylvia Eldi. Full. Ok. Pésima. Pésima partida. Para nosotros. Ok. Así que aventa Magistrado Eldi. No creo que aventa Magistrado Eldi. Y está esperando a ver si me rindo. Pero no lo voy a hacer. Vamos. Avéntame a Sylvia Eldi. Por favor. Vamos a aventarle a Brian Full. Por si acaso. Por si acaso. Lo normal sería aventarle a Tolliver. Que es de dos estrellas. Para que no gane tantos. Tantos puntos. Pero. Pues no sé. Intentarlo con Brian. Después de todo. El jugador no va. En las primeras posiciones. Del torneo. No lo veo así en la primera. Página. Este año. Que recibió exactamente la junta. No me. Nada. Uh. Super Taquito. Y Gerda. Um. Nada. Super espectacular. Creo que la junta fue. Un clan un poco olvidado. Este año. Eh. No obtuvo. Nada que me emocionara demasiado. Ahí va. Gerda. Mmm. Yo voy a meterle a Tolliver. La voy a dejar pasar. Por una simple y sencilla razón. Tiene demasiado poder. Y. Eh. Y demasiado todo. Y. Voy a meter así a. A Naja. Yo a Poe. Esperaba un super Taquito. Voy a recuperar nada más un Peel. Es lo peor que pudimos haber hecho. Esperaba un super Taquito full. La verdad. Porque era muy obvio que. Que Poe nomás nos va a dar uno de Peel. Así que. En fin. Aún así. Podemos hacerle el Queyo. Con Van Damme. Así que no me preocupa mucho. Vamos metiendo a Van Damme full. No nos vamos a preocupar mucho. Lo metió Fury porque. Como era de dos estrellas. Pensaba. Ah. Me voy a guardar Peel. Para vencer a super Taquito. Que tiene más. Más. Eh. No solo más stats. Sino más. Estrellas. Ok. Ahí va. Voy a meter a Glover. Trae Glover con tres. Trae un deck super raro. Este cuate. Trae. Convoca. Jungle. Frozen. Sentinel. Pero bueno. Ahí van cinco daños. Capel. Puede. Puede vencer a Poe. Supongo. Tiene doce. Y yo. Dieciocho. Otra Capel sin Pils. Perfecto. Y finalmente. Noventa y nueve. Menos. No le quito nada con Van Damme. Por cierto. Van Damme a uno. Vamos a ver si me tapa un full de Van Damme. O se deja Pils para Sip ganarle a Brian. Me tapa un full. Siete daños. Y después. Ahí va. Brian. Brian Esco. Contra Roxpo. Que tiene el deck más raro de todos los tiempos. No es de nivel bajo. Es un nivel 64. Y. Tiene a Gerda. Tiene a. El super taquito. No sé por qué trae ese deck. La verdad. Tal vez estaba haciendo misiones. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué hay en torneo? Ok. Vamos contra Full Jungle. Que seguramente trae al super taquito. Al super taquito lo pudimos utilizar en el stream pasado. Y es una excelente carta. Y. Quiero hablar de él. Y no de las cartas. La junta. Como pueden ver. No sé. Algo de la junta que no me atrae en absoluto. Ok. Ahí va un capel. Ahí va un capel. Sin pills. Ok. Lo metí así para. Por si acaso iba sin pills. Pero. A ver. A ver. A ver. Treinta y cinco. No, no. ¿Qué conté? ¿Por qué conté treinta y cinco? Sí. El Fury de Beurigard. Ese fue lo que conté. Ok. Podemos taparle un Fury de Beurigard. Igual por treinta y cinco de ataque. No la aventó Fury. La aventó full. No. Ok. Ok. Recupera un par de pills. Nueve de poder tiene. No vamos a calcular nada. Vámonos rápido. Ya nos queda nada más trece minutos. No. Veintitrés minutos. Del torneo. Así que vámonos más rápido. Un pill si me habría. Era garantizado que no necesitaba. Pero bueno. Bien. Y no sé. En los comentarios. La junta. ¿Qué quieren de la junta? Yo no tengo ningún deseo para la junta. Creo que ya es sólido. No necesita mucho. Tiene buen poder base. Y habilidades no tan OP. No sé qué me gustaría. Al igual que con Junx. Mejor diseño. Supongo que son viables en Type 3. Pero ya no tanto como antes. Le va a Krieger. Voy a intentar ganarle con mis dos estrellas. Uy. En tu carota Krieger. Tenemos cierta oportunidad aquí. Voy a intentar ganarle más de una capel. No. Ahí va, darling. Bien. Ok. Se quedó sin Pills. Por 3. 21. Ahí va Pillskin. Full Fury. Le quedan dos dos estrellas. Entonces. Pues no tiene caso. Atrasar esto por los puntos de una o dos estrellas. Nada más. En primera línea. Lo bueno de jugar con clanes que nunca utilizamos. Es que obtenemos las misiones primarias. Muy rápido. 100 Battle Points. Creo que ya vamos a subir de nivel. Vamos a empezar con... Voy a empezar con... Natasha. Porque creo que su carta para abrir sería Dibus. Lom. Se lo va a guardar para un Pillskin. Ahí va Gela. Ok. Si mete Pills. Esperaba más que nada un Dibus. Pero bueno. Para Dibus va Van Damme. Tiene más 16 de ataque. Pero con Van Damme le quito 9. Tiene más 7 de ataque. No sé si podemos vencerlo con Van Damme. Está dudoso. Ok. Sí. Perfecto. Ok. Le gano a Pericles. Y a Lom. También. Ok. Ni nos arriesguemos a un Pillskin. ¿Qué Pillskin y qué Pillskin? Contra Lom pierde. Y contra Pericles... Necesito todas las Pills. Con Tolliver. Y el único momento en que pueda hacerlo en este momento. Porque tiene el valor. Tolliver. Avéntame Pericles, por favor. Sí, avéntame Pericles. Perfecto. Mi 2 estrellas vence. A su... A su 5. Y le hicimos Keyo. Eso está bastante, bastante bien. Lástima esa última ronda. Pero... Que no jugamos, quiero decir. Pero... Pues un Keyo es un Keyo. Y... En este momento vamos en primer lugar del torneo. Gracias a ese último combate. La verdad no sé. Puede que estemos en primero o en segundo. Estoy en la lista en primero. Pero en el mensaje de mi posición. Dice que estuve en segundo. Así que... Andando. Ahí va la doctora Copérnica. Voy a meterle a Naya a Eldi. O tal vez a Natasha. Capel... Tiene más 14 de ataque. No sé con quién abrir aquí. Tiene que abrir con la doctora Copérnica. Sí o sí. Qué extraño ahí el conteo del reloj. Ok. O ya no juegues, por favor. Ok. Excelente. Una rápida victoria. Que ahora sí nos deja en primer lugar del torneo. Nos quedan 27 minutos. En Type 1 es un poco más complicado defender. Esa posición número 1. Vamos contra Pussycats. Voy a empezar con un Glover. Sospecho un doble... Un que yo con... No. Charlie y Yayoi. Pero no. Ahí van tres daños. Ahora. Vamos utilizando a... Toliverino. Ok. Pilskin puede... Puede aniquilar a Charlie Collector. Así que no me sorprendería que la aventaran a este instante. Ahí va Wanda. Ok. Creo... Creo que ya le ganamos. Tiene 5 de poder Charlie. 5 por 11 es 55. Y Pilskin... Tiene 56. Mientras que Lucy... No tiene muchos daños. Pilskin va a meter 6. No es cierto. Va a meter 4. Ok. Y le vamos a ganar al final también con Natasha a Lucy. Tal vez no fue que yo. Pero... Contra Pussycats. Pussycats contra la junta. Es... Bastante malo. Porque... Básicamente nos anula el bonus. Y no solo es anular bonus. Sino que cartas como Natasha dependen mucho de su bonificación. Ok. Vamos contra Nagel. Igual. Voy a meter en esta ocasión a Capel. A un PIL. Tenemos a... A Naya LD. Creo que se va a guardar a... Yajoy Collector. Para una... Eh... Para una Naya LD. Y Ela. Nos va a dejar... En 2 daños. ¡Huda! Ahí va... Wanda. Voy a meterle... Un PIL más. Voy a meterle 6 PILs. Voy a recuperar 4 si gano. Y si perdemos... Significa que Wanda metió muchas PILs. Que no creo la verdad. 3 daños. Recuperamos... PILs. Ahora voy a meter... 3 con Soliver. Voy a meterle full. Un simple Yajoy Collector Fury. Va a... Eh... Va a aniquilarnos. O sea, una Yajoy en este momento. Puede hacernos Fury. Nos va a ganar. Pero le ganamos 3... 3 rondas. De 4. Eso no está mal para nuestra puntuación en torneo. Vamos. Gracias. También no debía aventarle muchas PILs. Debe aventarle una para que la animación fuera más rápida. Con eso tuvo... Hicimos 11 puntos ahí. No están buenos, pero... Eso nos deja en la primera posición todavía. Ok. Nos quedan 13 minutos del torneo. Vamos a ver si podemos... Eh... Hacer algo aquí. Por cierto. Voy a acomodar mi cámara un poco más. Algo pasa con... Con la base se... Se mueve. Rattle. Eh... A Rattle... Voy a... Uf. Vamos a jugar rápido. Porque contra este... Contra este Raptors... No tengo mucha... Mucha fe. Ok. Ahora voy a meter a Glover. Ok. Por favor. Imperasloin. Si vas a entrar... En... Fury. Que sea en este momento, por favor. Y hazlo rápido. F10 Zeus. Me molesta mucho que esté... Porque es el que va en segundo lugar. Ahí va Rage. Con su... Confianza más 6 daños. Gracias por hacerlo rápido. Y... Vámonos. Lástima por esa batalla. Contra... Contra Zeus. Al menos ganó en la segunda ronda. Eso no le va a dar tantos puntos. Jomongos. Ah no. Jomong GG. Ok. Va a empezar con Rust. Me decían... Rust en 3 estrellas es mucho mejor que... La última... Meteo. Me parece que salió. De... Sentinel. Aunque no sé... Rust de 5 estrellas funciona excelente. No sé por qué lo traerían de... De 3. Teniendo a... Mi tío. Entonces bueno. No sé. Hay una paradoja temporal. Ah... Voy a abrir con... Natasha. Y voy a intentar... Quitarle esos... 5 daños. Ouch. Me voy a abrir. Tire tu libro. Necesito forzadamente meterle dos pills... Para una Carmen. O tal vez me avinta a Melvin. Ese... Ese... Ese Rust. No lo esperaba con tantas pills. La verdad. Ok. Ya se cargó el anterior puntaje. Y sí. Zeus nos superó. Ey. Le ganamos a Statham. Eso va a ser bueno. Zeus ya va en el primer lugar. Y nosotros en el segundo. Lástima por... Por esa buena posición. Y faltaban 10 minutos del torneo. Ey. Ey. Y Melvin. 36 más 8. Sí me puede ganar, obviamente. Ey. Le decimos que yo... Por suerte. Eso fue... De suerte nada más. Ok. Ahorita que... Que se carguen los resultados de este combate último. Vamos a ver. Ey. Deco Spike. Vamos a ver si... Eh... Superamos a Zeus. Si Zeus perdió su combate. Anterior. Eh... Pues... Ey. Excelente. Eh... Creo que abrir con Leopold. O con... O con Horace. Ahí va Quinzel. Eh... Voy a meterle a... Voy a meterle a Capel. La verdad no me interesa tener a Capel en este momento. Ok. Ahora. Voy a ponerle a... Voy a meterle a... A Brian con un peel. Para quitarle... Kill Shots y demás. Parece que va a Sephora. Ya que no tiene habilidad. Le mete demasiadas peels. Y ahora nos deja un K.O. Rápido con Van Damme. 7.63. 7 por 8. Ahí va un Van Damme Full Fury. Nuestro buen amigo Deco Spike. Creo. Seguidor del canal. Aunque. No lo sé exactamente. Ok. Ese par de... De victorias. Nos regresaron al lugar número 1 del torneo. Eso está muy bien. Soler. Vamos contra Soler. Con un... Eh... Uluguato. Compañado de Tiamanov. No me gustaría un Dope. Fanny. La voy a recibir con un Capel. Que se le mete buena cantidad. Do Peels. Ahora voy a meter a... Mmm... Voy a meter a Natasha. Con un Peel únicamente. Lo más probable es que me vente a Tiamanov. Para que no le copie muchos daños. Ok. Cuatro daños. Ahora. Noventa. Nueve por diez. Noventa. No lo puedo ganar con este. Pero con Toliver sí. Noventa. Nueve por once. Noventa y nueve. Lleva un Brian contra Mojita. A un Peel. Nos gana obviamente. Pero. Nos... Eh... Por lo mismo nos da la victoria. Bien, 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 bien. Vamos en primer lugar con cuatrocientos puntos. Y nos quedan seis minutos de este torneo. Eh... Si gano este torneo... Jejeje. Eh... No voy a jugar más con la Junta. Ni crean. Pero... Hey. Ahí lo tienen. La Junta puede ganar torneos Type 1. Eh... Creo que voy a empezar con Anthony. Sí o sí. No con Daphne. ¿Figaro? Ok. No, tiene que meter a Anthony. Tiene que meter a Anthony. Sí o sí. Ok, ahí va Figaro. Yo voy a meter a Capel. Para intentar ganarle sin Pills. Perfecto. Ahora. No entiendo a Natasha. Con dos Pills. Por si me avienta a Anthony sin Pills. No puedo meterle a Van Damme en este momento Full Fury. Porque... Sí me gana. Sobre todo con Fast Bender. Entonces, bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ok. Le gana a la perfección. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con Van Damme ahí al final. Perfecto. Me asustó ese Daphne. Pero bueno. Lo logremos. Y vamos otra vez en primer lugar. Bueno, seguimos en primer lugar. Do este turnillo. Nos quedan unos cuatro minutillos. Suficiente para dos combates. Si es que jugamos rápido contra Zizio. Ok. Hacia lo que sea quemaviente voy a aventarle a Glover. No, a Natasha. Natasha con un peel. Excepto Glork. A Glork le voy a aventar a Glover. Ok. Ahí va Glork. Ahí va Glover. Perfecta cantidad de Pills. Ahora vamos metiendo al bueno de Natasha. Porque si meto a Natasha. Tal vez me mete a Regan. Tal vez aprovecha para aventarme a Pan. Pero Regan es mejor opción. Si le gano le hago un daño. Y él me hace dos. Así que. Creo que no hay pierde ahí. Ok. Me hace tres. Si me gana Regan. Gasta algunas Pills. Voy a meterle a Tolliver. Con un peel. Va a meterle a Boomstock. De eso estoy seguro. No puede perder los daños de Boomstock. Yo si puedo perder los. Ah. Contra Boomstock. Tiene 42. Contra Brian. No puedo arriesgar. Meterle un peel. Ok. Mete cinco daños. Y nosotros vamos a hacerle siete. Con el Fury de Brian. Hay un Brian a dos Pills. Pensé meterle a Brian. Full Fury. Porque contra Boomstock. Si teníamos la bonificación. Pero era muy peligroso. No estaba garantizado. Ese Brian. Pero bueno. Una victoria. Y nos queda tiempo. Para un combate más. Este torneo. Casi lo tenemos en la bolsa. Zeus. Tiene 400 puntos. Nuestros 422. Así que debemos. Jugar esto rápido. Y tal vez ganarlo. Ok. Empecemos con. Glover dos Pills. Tiene a Leticia. Que nos copia el poder. Es mejor carta. Las demás. No estoy tan seguro. Va Leticia. A cinco daños. Ok. Ahí va Ice Gym. Vamos a hacer cinco. Y después. Un full. De Pillskin. ¿No? Ya se acabó el torneo. Por cierto. Cinco de poder. No por cinco. Cuarenta y cinco. Ok. Ahí va un Pillskin. Full. Ey. Otra misión. Completada. Cinco créditos. Ok. Ya terminó. Ya terminó este torneo. No me cabe la más remota duda. Son las ocho. De la mañana en punto. Y tal parece. Tal parece. Que ganamos este torneo. En primerísimo. Lugar. Olviden lo que dije de la junta. La junta del mejor clan. De todos los tiempos. He jugado a la junta. Durante años. Y años. Y. La verdad. He. Obtenido gran habilidad. Con ellos. Ok. Bien. Ese fue el último combate. Terminó. El. Tourney. Si no ganamos. En primero. Bueno. Eh. Habremos quedado en segundo. Pero. Vamos. Daily Box. Dame el Daily Box. Que no es un box. Es un pack. Pero bueno. Emma. Emma es una buena carta. Con valor. Ataque. Más 12. De Pussycats. Una 7. 6. Eh. Buena carta. Eh. Antigua. Digamos. De faloide. Pero. Eh. Me gusta ese más 12 de ataque. En estos stats. Con este clan. Pero bueno. Casi nunca. Nunca la utilizamos. Ah. Y bueno. Ese fue. Eh. Nuestro. Video de la junta. Una victoria para el Geist. Por cierto. En este. Torneo. Que. Ganamos. Creo que lo ganamos. Estoy. Estoy. Revisando muy. Muy. Varias veces. Muy varias veces. Estoy revisando muy bien. Estamos en primer lugar. Nos ganamos un crédito. Mil criptocoins. Y. Eh. 55.000 cleans. Lo cual. Eh. Por haber ganado un torneo. Me parece muy poco. Deberían aumentarle. Deberían. Regalar una. Una collector. Random. A los ganadores del torneo. Pero bueno. Sería. Sería excesivo. Supongo. 12. 12 collectors. Al día. Regalaras. No está tan. Tan increíble. Tan increíblemente. OP. Ah. Tal vez. Que. El primer lugar. Se llevara. Mmm. Que se olvidaran del jackpot. La verdad. El jackpot. Era de casi un millón de cleans. Es muy poco. La verdad. Actualmente. Con el mercado. Como está. Eh. Hubo casi 100 jugadores. Entonces hubo. Casi un millón de cleans. Eh. Para entrar. Necesitamos. Eh. Aportar cleans. Al jackpot. Al pote. Dicen por ahí a veces. Eh. Pero. No sé. Una. Una recompensa. De más créditos. Más un crédito. Por el. Por el primer lugar. Eh. Se llevan un crédito. Me parece que. Desde el 30. Lugar 30. Para arriba. O el primer tercio. Básicamente. El primer tercio del torneo. Se lleva un crédito. Y el primer lugar también. O sea. Que no hay mucha diferencia. Entre llegar en el lugar 1. Y llegar en el lugar 30. Ambos se llevan un crédito. Crédito. Que es lo más valioso del torneo. Supongo. Sí. El primer lugar se lleva 1000 crypto coins. Pero la caja cuesta 6000. Entonces. Tendríamos que ganar. En teoría. 6 torneos. O. O jugar otro tipo de misiones. Y demás. Para las criptos. Pero. Pues. No sé. Y los cleans. Son irrelevantes. Si me dan. 55.000 cleans. No puedo comprar nada. Con 50.000 cleans. Así que bueno. Mi deseo para el próximo año. Es que aumenten los. Los premios para torneo. Por favor. Y además de eso. Mi deseo para la junta. Es. Que se queden como están. Que obtengan mejores diseños. Que amplíen su paleta de colores. Y su diseño. Porque. Soldado. Soldado. Uno. Con. Con. Gaita. Y escocés. Soldado. Uno. Doom. Soldado. Uno. Sniper. Soldado. Uno. Rifle. Soldado. Uno. Comandante. Soldado. Uno. Disparando rayos lásers. Soldado. Uno. Sobre un perro. Soldado. Uno. Haciéndolo así. Ah. Soldado. Uno. Sosteniendo bazooka. Oh. Atkinson. Es muy buen diseño. Ahí está. Pero. Soldado. Uno. Sosteniendo bazooka. Eh. Ya tenemos uno. Sosteniendo bazooka. O rifle gigantesco. No sé qué sea. Eh. Eh. Un perrito. Bueno. Un perrito. Un animal. Un. Bumba. Eh. Soldado. Uno. Soldado. 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 Robots. Oh. Soldado. Soldado. Uy. Soldado cayendo en misión imposible. Soldado. Acuático. Soldado. Pidiendo limosna. No sé qué está haciendo ahí. Eh. Soldado en caja. Eh. Qué buen diseño. Soldado. 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 Parado. Soldado. 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 Yo sé que es el clan de soldados. Pero. Unos diseñitos más. Más padres. No estarían mal. ¿No? Eh. Raven. Ok. Está full armor. Ahí. Full. Full. Mandalorian armor. Obviamente no basado en. Ningún mandaloriano. Pero. Eh. Su pose. Y ya. Es todo. Eh. Necesito mejores diseños. En la junta. La verdad. Para animarme a usarlos. Mucho más. Eh. Poses más. Más. Eh. Dinámicas. Como la de Walker. Y los diseños de Walker. Que están muy muy bien. Pero al final. Eh. Capitán América. Este. Arachado. Necesito. No sé. Mutantes. Necesito. Alas. Necesito. Dominion. En la junta. Necesito. Más jungos. En la junta. Necesito. Eh. No sé. Mejores. Mejores diseños. Que simplemente. Oh. Veterano de la guerra. Ahora está con la junta. Oh. Soldado con la junta. Ahora es veterano de guerra. Oh. Eh. Ingeniero de la junta. Hace armas para los soldados de la junta. Oh. Soldado de la junta. Eh. Es buen soldado en la junta. Oh. Soldado de la junta. Está equipado con tecnología de punta. Y ahora. Va. A ser un soldado más. Así que bueno. Mi diseño. Es mejor lore. Y mejor diseño para la junta. Eso es todo lo que necesito. De ahí en fuera. En cuanto a sus cartas. Están bastante bien. Como pueden haber constatado. Eh. Ganamos el torneo. Así que. Los la junta. No deben de estar tan mal. Y. Eh. De ahí en fuera. Esto va a ser todo por el día de hoy. Este fue su amigo. Lesarvalet. Despidiéndose. Con una victoria más para el Geist. O bueno. En este caso para la junta. Supongo. El día de mañana. No se lo pierdan. Tenemos Montana. Seguiría líder. Pero no voy a usar líder como clan. Me faltarían días para hacerlo. Ya serían 32 clanes. Pero. Eh. Vamos a ir con Montana. Tal vez un día de estos. Le dedique algún video a los líderes. Pero. Eh. No sé. No se utilizan tanto. Y. Solamente en Type 3. Y ahora. No sé. Pero bueno. Los Montana. El día de mañana. Y después los Nightmare. Y con eso llegamos. Casi casi. A la mitad. De este. Eh. De esta serie. De. Videos. Decembrinos. Nos queda la otra. La segunda mitad. Que. Eh. Fuera de Paradox. Piraña. Y Pussycats. Eh. Tal vez. Raptors. Y Riots. Es la mitad fea. En la cual tendremos que jugar con. Rescue. Roots. Sacrum. Sentinel. Skills. Uluwatu. Uppers. Y Vortex. Clanes que. He abandonado. Nunca he jugado. O que odio. Con toda mi alma. Así que bueno. La primera mitad. Eh. Me. Me agradó. Eh. Ahí las. Las batallas con. Con Hive. Del deck de Constantino. Eh. Me gustó. Eh. Jugar con. All Stars. Con Freaks. Con Frozen. Eh. Ghost Town. Que no. No los uso mucho. Eh. Con Boca. Geist. Ya lo saben. Mis. Mis favoritos. Y ahora bien. Bueno. Viene. Paradox. Piraña. Pussycats. Riots. Y los demás. Este fue su amigo de los árboles. Nos vemos para la próxima. Sigue jugando Urban Rivals. Y nos estaremos viendo. Ya saben. Este miércoles. Y viernes. A las 4 de la tarde. Los streams. En vivo. Y en directo. En el canal. Felices fiestas. Y vamos. Rumbo a ese último. New Blood. Adiós. Los Ángeles. 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 Gracias.